Pada. Pada. Está cerrado, pero por suerte llevo encima la tarjeta magnética. ¡Eh! ¡Presto! ¿Qué haría Nick si estuviera aquí? Este no es un trabajo para una mujer. La cabeza de una estatuilla precolombina. El torso de una estatuilla precolombina. Debería hacer una cosa más. El torso de una estatuilla precolombina. El torso de una estatuilla precolombina. Soy detective no culturista. Olvídalo. Soy detective no culturista. Si darle con un palo no funciona, prueba con uno más gordo. La he vuelto a cagar. ¿Qué haría Nick si estuviera aquí? Imposible. Es una idea pésima. Será suficiente con una pequeña muestra. Bueno, qué estupidez. Tubos vacíos para analizar sustancias. Los resultados deberían estar en mi ordenador. Paloma. Puntos vacíos para analizar sustancias. Voy a ir a la pierna. Seguir. Son. Los resultados. Son. Tiempo. El a través. Esta oficina es nueva. No encajan. ¿Qué hago con eso? En esta oficina tienen la loca costumbre de limitar la dosis de cafeína. Lo siento, cielo. Ahora estoy ocupada. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Esta oficina es nueva. Todavía no han conectado los teléfonos. Aún así, puedes llamar desde tu PDA. La he vuelto a cagar. ¿Qué hago con eso? Me estoy centrando en los individuos siniestros. Esta oficina es nueva. Todavía no han conectado los teléfonos. Aún así, puedes llamar desde tu PDA. La he vuelto a cagar. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Debería hacer una cosa más La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 El torso de una estatuilla precolombina La cabeza de una estatuilla precolombina La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Bonet, estoy muy ocupada A menos que hayas avanzado en la investigación Eh, no, no mucho Pues ya está todo dicho Bueno, qué estupidez Bueno, qué estupidez Lo siento, cielo, ahora estoy ocupada El alimentador se mueve suavemente 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 Alimentador para 500 hojas El alimentador se mueve suavemente Bonet, estoy muy ocupada A menos que hayas avanzado en la investigación Eh, no, no mucho Pues ya está todo dicho Bonet, estoy muy ocupada A menos que hayas avanzado en la investigación Eh, no, no mucho Pues ya está todo dicho No, 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 no No, 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 no No, 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 no no ¿Qué pasa? 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 No podemos confiar en eso Oh, sí, se enfadó mucho Sin duda, pero su frase sobre las víctimas me ha dado miedo Esperemos que los del puerto no draguen otro Sí, el siguiente debería ser en una suite con vistas a Central Park Bueno, bueno, contentémonos con que otro matón está criando malvas Es un final feliz, es un final feliz Está cerrado, ¿está cerrado? Está cerrado, pero por suerte llevo encima la tarjeta magnética El torso de la tarjeta magnética, ¿eh? Ahora a por la tarjeta magnífico, ¿está cerrará con la tarjeta magnífica, ¿qué es lo que se hace? Ahora a por las estatuillas Intentaré encajarlos ¿Encajan? Se ha abierto un compartimento Una bolsita de polvo blanco parece droga La analizaré en el laboratorio La analizaré en la tarjeta magnífico, ¿qué es lo que se hace? Las pruebas de laboratorio confirmarán mi sospecha sobre esta sustancia Este aparato se utiliza para otro tipo de medidas ¿Qué hago con eso? Heroína pura, sin cortar ¡Qué sorpresa! En el museo estaba la llave de un alijo de droga ¿Tendrá Warren algo que ver con esto? Aún no basta para detener a Warren Aún no basta para detener a la tarjeta magnífico, ¿qué es lo que se hace? Lo siento, cielo, ahora estoy ocupada Bonet, estoy muy ocupada A menos que hayas avanzado en la investigación Eh, no, no mucho Pues ya está todo dicho Hay que conseguir algo más de esta foto Unos pocos filtros más y... Hay una habitación oscura al fondo Un sótano o un almacén Una columna que soporta una bóveda de arco Así que es un edificio antiguo Un ventilador en el techo y otros objetos Un viejo póster parcialmente iluminado ¿Dónde he visto yo eso? Creo que en el sótano del museo Debería ir a comprobarlo ¿Dónde he visto yo? Debería ir a comprobarlo Debería ir a comprobarlo Que debería ir a comprobarlos Es 얼마 de creer Sergúrgp Evertenido El jefe no está Vale, solo quería echar un vistazo rápido Imposible Nadie entra sin una orden judicial ¿No podemos arreglarlo de alguna forma? No, casi me despiden por su culpa, ¿sabe? El otro día Nick Romsky preguntó por usted ¡Olvídelo, no va a funcionar! ¡Olvídelo, no va a funcionar! ¿Estas reliquias son tan frágiles? ¡Olvídelo, no va a funcionar! ¡Olvídelo, no va a funcionar! ¡Olvídelo, no va a funcionar! Olvídalo. Soy detective no culturista. Me lo llevo por si acaso. La he vuelto a cagar. ¿Y ahora qué? Por todos los santos. Estaba viendo esta cosa tan bonita y saltó la alarma. Vale, vale. No se vaya hasta que haga la ronda por el piso. Vale, yo vigilaré la entrada. Abajo, rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Este es el póster! Así que aquí venía Guaquero. Si Guaquero venía aquí, las drogas también estarían aquí. Llegaron dentro de las obras del museo y las reempaquetaron aquí. Dudo que Warren estuviera al corriente de esto. ¿Y el conserje? Por eso le interesaba a Nick. Será una mesa para empaquetar. Será una mesa para empaquetar. Me lo llevo por si acaso. Parece que a James también le interesó este armario. Menos mal que el jefe no me ve. ¡Gracias! 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 Está cerrado. Me lo llevo por si acaso. Me lo llevo por si acaso. Me lo llevo por si acaso. ¿Qué demonios? El hombre del cuchillo muerto. Tengo que mirar esto cuanto antes. Tengo que mirar esto. La estación de metro de la calle 181. Es aquí a donde me invitó ese borracho. ¿Podría matarme? No, tiene más perfil de víctima.